Hola, bienvenido. Continuaremos con el desarrollo de la guía. Te felicito por abordar previamente los momentos A, B y C. Ahora desarrollaremos el momento D. ¿Cómo sé qué aprendí? Iniciaremos con esta pregunta. ¿Recuerdas la fiesta de los monstruos que está organizando Calimo? Lee nuevamente la situación problema. Este año es el gran congreso anual de monstruos y habrá una fiesta en la mansión del monstruo Calimo. Después del congreso, Calimo quiere organizar una grandiosa fiesta en donde se realicen divertidas actividades y se ofrezcan pasabocas terriblemente deliciosos a sus invitados. Por eso te pide ayuda para organizar esta grandiosa fiesta y también para diseñar las tarjetas de invitación. Calimo es un gran amigo tuyo y aceptas ayudarle. Tu primer reto será ayudarle con la tarjeta de invitación. Él quiere que la tarjeta, cuando esté abierta, sea una figura plana simétrica que se doble por uno de sus ejes de simetría. La tarjeta cerrada debe ser una figura de cuatro lados con al menos un ángulo obtuso. En una de las caras de la tarjeta cerrada debe decir te invito a mi fiesta de monstruos y al abrirse debe estar la información de hora y lugar del evento. Escoge los modelos de tarjetas que cumplen la condición de simetría. Ahora responde. ¿Cuál es tu primer reto? ¿Cuáles son las condiciones del reto? ¿Qué has aprendido en las actividades de la guía que podría ayudarte a resolver el reto? ¿De qué formas crees que podría resolver el reto? Para ayudar a Calimo debes cumplir con el reto de escoger entre las seis figuras de la guía aquellas que cumplen con la condición dada, la cual es que la figura al doblarse por su eje de simetría debe resultar una figura de cuatro lados con al menos un ángulo obtuso. Para facilitar el proceso yo he sacado una copia de la página de la guía y he recortado una de las figuras. Ahora verifico que coinciden exactamente. La doblo por el eje de simetría y compruebo que cumple con la condición solicitada. Luego trazo el eje de simetría y mediré el ángulo obtuso indicando su vértice. Para esta medición utilizaré un transportador cuyo centro coloco en el vértice del ángulo a medir, teniendo cuidado para que uno de los lados coincida con el cero del transportador. El otro lado y su prolongación me darán valor del ángulo en grados sexagesimales. En este caso su valor es 162 grados. Corroboro esta medición en la figura de la guía. Veo que coinciden 162 grados. También puedo medir otros ángulos de la figura. He medido un ángulo de 90 grados que es un ángulo recto, el ángulo obtuso de 162 grados y un ángulo agudo de 50 grados. Ahora tu reto es encontrar que otras figuras de la guía cumplen con la condición. No olvides terminar las otras actividades de este momento para ayudar a Kalim. Hasta la próxima. Chao.